Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y aquí estamos para nuestra lectura con nuestra cita. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Bueno, vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a sacar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Vamos a hacer una lectura en modo general para luego concluir con la tirada de la conclusión que será la tirada más importante. Comenzamos. Ah, decirte que no te vayas, que me acompañes porque te voy a dar una sorpresa, luego te la explico. Yo soy el ángel que desciende para cuidarte porque estás ante un desafío importante. Despreocúpate. Los ángeles estamos cerca para resolverlos. Debes de actuar con fe y determinación. Bueno, pues este es el mensaje que tienen para ti en el día de hoy los ángeles. Y ahora sí comenzamos tu lectura. Bueno, pues aquí tenemos como cosas que se van a realizar, cosas que hace mucho tiempo tú sueñas. Tú tienes tus sueños y tus metas o tus objetivos, pero es como que se van a hacer realidad. Esta es la primera carta que nos está saliendo. Sucesos importantes que se van a hacer realidad en tu vida. Cada uno será completamente diferente porque todas las personas no tenemos ni los mismos objetivos ni los mismos sueños. Pero aquí vas a ver, hecho realidad tus sueños. Viene un periodo de adaptación y de evolución en tu vida. Van a venir tantas cosas diferentes en todos los ámbitos. Puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental, en el ámbito familiar. Vienen unos cambios que vas a tener que ir adaptándote poco a poco porque hay una evolución importante en tu vida. Tú tienes a tus seres de luz, a tus guías que te acompañan, que están contigo, que te guían. Ten fe porque eso es así. Eso es así. Te va a llegar de un momento a otro la inspiración para hacer algo que dudas. Tú tienes dudas sobre algo que tienes que hacer o que tienes que cambiar en tu vida. Y de un momento a otro te va a llegar esa inspiración divina para hacer esos cambios. Muchos vais a empezar a tener como más contacto con la naturaleza. Vais a salir más a estar en contacto con el aire libre, con la naturaleza, en zonas verdes, en zonas de agua. Es una recomendación también que te hacen las cartas, que estés más en contacto con la naturaleza. Incluso algunos vais a cambiar de casa a un sitio más de naturaleza, de zonas verdes. Viene la victoria para ti. Te espera una gran victoria en el terreno laboral. Vas a conseguir tu objetivo o tu sueño. Está claro. Aquí te sale la carta de la victoria y del éxito. Un éxito que viene por justicia divina que te corresponde. Algunos vais a tener que consultar con alguna persona profesional en algún tema jurídico. Por algún tema jurídico de juicio o de contratos o de alguna cosa. Tenéis que consultar con un profesional. Bueno, pues aquí nos están hablando las cartas que muy poquito a tiempo vas a tener el mundo a tus pies. Vas a resucitar, vas a renacer, vas a brillar en lo que estás haciendo en estos momentos. Sobre todo en el terreno laboral, en el terreno profesional vienen muchos logros. Es como que estás en un ascenso, estás como subiendo las escaleras, estás avanzando, estás subiendo peldaños. Poco a poco vas obteniendo tu fin, tu objetivo. Aquí nos están diciendo que viene una etapa de suerte, de mucha suerte en lo que toques, en el tema que toques. Suerte en el amor, suerte en el dinero, suerte en el trabajo, suerte con las cosas que te propones hacer. Si estás para emprender un negocio, si vas a hacer cosas de compra, venta, inversiones, viene la suerte. Digamos que te está persiguiendo hace tiempo la fortuna y de ti va a depender de tu actitud, de tu nivel de energía, de cómo estás vibrando. Si estás vibrando en el polo del amor o estás vibrando en el polo del desamor. Cuando me refiero a desamor puede ser de la ira, del enfado, del coraje, del odio. Depende del polo donde estés colocado. Así va a llegar esa fortuna y esa prosperidad y esa buena suerte. Porque las cartas te están diciendo que viene una etapa maravillosa, que vas a tener el mundo a tus pies, que vas a brillar, vas a resplandecer. Es época de felicidad, hasta en el amor. Ahora veremos en profundidad, pero también nos sale en el amor. ¡Guau! A ver, aquí nos está diciendo que muchos estáis instalando algo. Estáis con la instalación de un local o de un negocio. Estáis en ese proceso, estáis para abrir un nuevo negocio, un local. Y va a ser algo que te va a aportar muchísima estabilidad. Estabilidad profesional que va a ser una tranquilidad para ti y estabilidad económica, financiera también para ti. Llega esa estabilidad para los que estáis ahora mismo con la apertura de un negocio. Estáis en trámites con instituciones. No te preocupes porque esos trámites van a ir bien. Porque nos salen aquí las instituciones y va a ir bien. También muchos que habéis opositado, estáis esperando los resultados de una oposición para trabajar en una institución pública. Eso viene también con una resolución favorable para ti. Vas a empezar. Cuidado con algunas personas que no son confiables, que están a tu alrededor. Porque eso no va a faltar nunca. Personas que puedan tener envidia de tus éxitos, de tus logros, que a partir de ahora van a ser muchos. No te van a faltar las personas que eso no les va a gustar. No les va a gustar. Y vas a, digamos, vas a tener personas envidiosas a tu alrededor. Sobre todo personas cuando te vean resplandecer en cuanto al tema económico, que manejas dinero. Cuando te vean que manejas dinero, esas personas se van a acercar a ti a pedirte dinero, a pedirte ayuda. Dinero que nunca vas a volver a ver, que no te van a devolver. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado a quien le dejamos dinero o a quien ayudamos. Porque ese dinero no va a tener retorno. No te lo van a devolver. Personas de este tipo nunca faltan. Porque además actúan con mentira. Y entonces, bueno, nosotros si vemos alguna necesidad, pues intentamos y estamos bien económicamente. Pues siempre vamos a tender una mano y siempre vamos a ayudar. Pero no te preocupes. Si esa persona no te lo agradece, tampoco te preocupes demasiado. No te preocupes demasiado porque te va a venir por otro lado. Aunque esa persona no te lo agradezca, te va a venir por otro lado las bendiciones. Eso siempre es así. Te va a llegar. Te va a llegar siempre, siempre. Yo siempre me decía a mi madre, tú preocúpate de dar, que de recibir. Ya, ya se encarga Dios de que recibas. Bueno, algún conflicto puede aparecer en el tema familiar. Algún conflicto, algún conflicto de intereses. Por tema económico, por tema de dinero, por algún tema de herencia. Que tú vas a tener que poner, digamos, las cosas muy claritas. Te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti cortar con esas personas o cortar con esa situación o cortar con esos comentarios o con esas actitudes que tienen esas personas. No hay otra. O sea, tú tienes que poner las cosas en claro. Y no lo vas a dudar. Y no lo vas a dudar. No vas a dudar de poner en claridad las cosas que tengas que poner en claridad. Y si las personas se enfadan, se ofenden, a ti eso te tiene que dar igual. Tú también tienes que defender un poco lo que es tuyo, lo que te pertenece. Porque puede haber personas que se quieran quedar con lo que no les pertenece, con lo que no es suyo. De aquí esta carta que nos sale de la envidia o de estas personas como que tú les dejas un dinero, que se apropian de lo que es tuyo, que no te lo van a devolver. Bueno, pues ahí te sale la carta del enfrentamiento, del conflicto, que tú tienes que deshacer ese conflicto con esas personas y tienes que poner la situación en claro. Dejar las cosas muy claritas. Y claro, por supuesto, defender lo que es tuyo. Eso es incuestionable. Bueno, personas que ahora mismo no tenéis un puesto de trabajo. Va a tardar un poco en que aparezca un trabajo, un trabajo como digo yo, un trabajo en orden, digno. Pero no te preocupes porque es un momento que lo debes dedicar a estar en paz, a estar tranquilo, a estar en calma. A disfrutar a lo mejor de esos momentos de no tener una obligación de trabajo y hacer una especie de meditación contigo, con tu vida. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus metas? Este tiempo te va a venir muy bien para reflexionar sobre muchas cosas, para meditar. Porque además tú vas a tener como una transformación también. Vas a tener una evolución espiritual muy importante. Muy importante. Que te va a ayudar muchísimo a que tu chip cambie, a que tu mente cambie, tu forma de pensar cambie y empieces a traer cosas beneficiosas a tu vida. Así que aprovecha ese tiempo de relajo, de descanso, de que no tienes horarios, que no tienes obligaciones para hacer esa evolución espiritual que te están diciendo las cartas. Esa transformación a nivel tuyo personal. Y va a ser como algo mágico en tu vida este parón. ¿De acuerdo? Tómalo como algo positivo, no lo tomes como algo negativo. Te van a venir alguna que otra sorpresita. Alguien te va a sorprender con alguna noticia, algo que te va a dar mucha ilusión, que te va a poner como muy alegre, como muy feliz. Porque aquí nos están hablando de una sorpresa que llega. De una sorpresa. Puede ser en la familia, puede ser de amistades, puede ser de pareja. Pero es una sorpresa bonita para ti. Bueno, antes de seguir, quiero decirte una cosa. Para todas las personas que queráis tener algún conocimiento más extenso sobre los temas de metafísica, que es a lo que yo más me dedico, y queréis tener más conocimiento, he creado un canal que se llama Sanación Espiritual. En este canal vais a encontrar muchos mensajes, oraciones a los arcángeles, canalizaciones con los arcángeles, cómo comunicarnos con los ángeles y hacer nuestro pedido, cómo saber si tengo una presencia de un arcángel en mi casa, y muchas cosas más que vais a encontrar en este canal. Así que yo os pediría que me apoyarais con este nuevo canal. Tenéis el enlace para ir a visitar este canal. En el primer comentario de este vídeo, ahí os dejo el enlace para que visitéis mi nuevo canal. Vais a encontrar vídeos muy interesantes que vais a aprender muchas cosas. De todos los conocimientos que yo llevo de tantos años de estudio. Así que os animo a que lo visitéis. Muchas gracias, bendiciones. Y ahora continuamos con la lectura. Aquí nos están hablando de que algún problema se ha presentado en el seno de la familia, en la casa, en el hogar. Algún problemita que nos está haciendo un mundo, o se nos está haciendo una montaña. Pero es según la importancia que tú le quieras estar dando a este problema. Quítale atención. No te enfoques en el problema. En lo que nos enfocamos se expande, se hace más grande. Por lo tanto, no te enfoques en el problema. Deja de pensar en el problema. Verás cómo se diluye y se va solo. Pero piensa en poner a Dios en el problema. En que Él es el único que tiene potestad. Pon a Dios por delante siempre. Verás cómo eso se disuelve y se deshace por arte de magia. Porque aquí nos hablan de un problema que ha surgido o que va a surgir en el entorno familiar. Y que la figura de una mujer nos está hablando dentro de la familia. La figura de una mujer puede ser tanto madre, puede ser hija, puede ser suegra, puede ser esposa. Pero es la figura de una mujer la que crea una discordia. La que crea este tipo de problema. Pero vamos, el problema va a pasar. Esto es pasajero. Nos hablan las cartas de que va a ser algo pasajero. Y hazlo que, como yo te digo, no te enfoques. No te enfoques en el problema y verás cómo eso se disuelve. Empieza a fluir. Y viene la solución divina. Esto es como una tormenta. Tiende a pasar. O sea, es algo pasajero que no se va a quedar el problema ahí para siempre. ¿De acuerdo? Algunos vais a tener un cambio de casa. Os vais a ir a otro sitio a vivir. Sobre todo aquí sale un sitio con mucha zona verde, naturaleza. Puede que otros también estéis para comprar algún terreno. Y es como que vas a tener más contacto con la naturaleza, con el exterior. Nos están hablando de viajes. Puede ser que hagas un viaje para un trabajo nuevo. Que tengas que estar viajando. Para muchos ese viaje es ir a otra ciudad o incluso a otro país a trabajar. Pero con felicidad. Es un cambio bastante brusco para algunos. Porque esto implica cambio de residencia, cambio de casa, cambio de amistades, cambio de todo. Pero va a ser súper positivo. Sobre todo en lo económico, claro. Es muy positivo. Y también el conocer nuevas amistades te va a ayudar mucho también. Vamos que tu futuro va a ser espléndido. Con esa marcha, con esa salida, con ese viaje. Aunque ahora te agobie un poco todo este tipo de cosas. O te puede agobiar en su momento cuando llegue. Pero tranquilo porque esto te trae felicidad. Te trae mucha felicidad. Va a ser un futuro espléndido para ti este cambio. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, para algunos el amor llega en forma de regalo. Alguien te va a dar como una sorpresa. Como un pequeño regalito para gastar tu atención. Alguien va a ser como, como te diría yo, como muy generoso o muy generosa contigo. Pero también hay que tener cuidado a veces con los regalos. Los regalos pueden venir envenenados un poco. A ver, aquí nos está hablando de que una persona te va a como a dar un obsequio, un presente, un regalito o algo. Porque esa persona, bueno, es como que quiere conquistarte. Pero esta persona no es muy confiable. Esta persona es como que tiene mucha palabrería. Es como que te quiere envolver, te quiere embaucar, te quiere liar un poco. Te quiere liar así un poco con atenciones, hablándote muy bien, muy bonito. Pero, 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 esta persona, digamos que no es muy honesta. Me da igual que sea hombre o mujer, nunca hablo ni en femenino ni en masculino. Las cartas no están hablando ni en masculino ni en femenino. No solamente que es una persona que no va a actuar con honestidad, va a actuar con mucha inteligencia, va a actuar desde la razón, no desde el corazón, ¿vale? Para conseguir su objetivo, ¿vale? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Esta persona tiene una máscara, esta persona actúa por delante, como muy, muy, muy amorosa, como muy, como muy buena persona, pero tiene sus objetivos, tiene unos objetivos detrás, ¿vale? Así que, por lo tanto, bueno, pues un poquito de precaución, porque aquí no estamos para que nadie abuse de nosotros o porque nadie se aproveche, ¿no? De nosotros, también al principio de las cartas, también te hablé de esta carta que salía que alguien se aprovechaba de nosotros, que como que nos pedía dinero, nos sacaba dinero que luego no nos devolvería. Entonces, bueno, aplícate el cuento un poco y que por ahí van a venir las historias, ¿eh? Alguien llega, como que se quiere un poco aprovechar de tu buena fe o de tu generosidad, lógicamente, ¿vale? Bueno, pues esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Recordarte que en los comentarios dejo un enlace, también en la pantalla final del vídeo, te sale el vídeo de los decretos. Hacer los decretos, os enseño hacer los decretos y os enseño unos decretos para que los digáis todos los días para traer la abundancia, la prosperidad a vuestra vida. Porque la palabra es un decreto que se autocumple. Bueno, también ahora te voy a explicar en qué consiste lo que te he dicho al principio, que tenía una sorpresa. Vale, pues la sorpresa que tengo es una lectura privada totalmente gratis conmigo. La lectura es privada, te la hago yo totalmente gratis. Para participar solamente tienes que estar suscrito en el canal. Si no te has suscrito, pues nada, es el momento que te puedas suscribir ahora. También me tienes que dejar un comentario debajo de este vídeo y darme un like. Solamente con eso tan facilito que tienes que hacer, ya estarías participando de esta lectura privada que daré todas las semanas. Todas las semanas voy a regalar una lectura privada totalmente gratuita. ¿Y por qué no puedes ser tú? Pues claro que sí. Bendiciones y te dejo toda mi paz.